¿Qué tal amigos cómo están? Bueno amigos el día de hoy solamente les voy a hacer un vídeo corto para mostrarles la actualización de lo que les había comentado en el vídeo donde hicimos el filtro de lo que era importante para mí el ciclado en cuanto al agua no en cuanto a las tortugas sino en cuanto al agua y pues bueno aquí estamos 40 días después exactamente después de que se hizo el filtro se instaló y se puso a funcionar el agua está perfectamente cristalina está bastante transparente todo lo del fondo es alga que se ha hecho con la luz con la luz del foco y más aparte pues está pegado aquí a una ventana grande es puro cristal entonces pues tiene bastante luz entra bastante luz aquí por lo tanto pues desarrolla mucha alga pero bueno les voy explicando para que vayan entendiendo esto un poco les platico como ahorita ya es de noche este pues tanto como la iluminación del cuarto el flash y el foco se se ve un poco como oscuro no se alcanza pues digamos a distinguir la claridad del agua muy bien en el día que hay más luz solar que entra aquí por la ventana pues se nota bastante bien cómo está el agua de cristalina pero bueno no les quise mostrar desde antes días antes porque sabía que esto iba a pasar ya se los había comentado siempre cuando uno instala un filtro los primeros días pues bueno luce cristalina a simple vista porque pues está trabajando el filtro reteniendo los sólidos todo eso pero después de unos días de una semana más o menos aproximadamente hay una explosión de algas increíble y esto lo he visto mucho en grupos esto llega a pasar bastante pues porque de la luz entre los desechos de las tortugas los restos que van que no alcanzan a tomar el filtro y que vuelven a regresar lo que van haciendo nuevo las tortugas pues bueno eso pues hace que haya una una explosión de algas que se desarrolle bastante después de eso lo que pasó fue que también por acá por el filtro todo esto se empezó a poner totalmente verde como es un filtro transparente digamos un topper transparente todo esto se empezó a poner verde así como las paredes todo esto las paredes de lo que es el topper donde están las tortugas se empezó a poner totalmente verde todo esto todo esto bastante y pues lo dejamos igual trabajar ya tiene 40 días ya existe un ciclado en esta agua lo que hicimos nada más fue rellenar muy muy poco que se ha ido evaporando por el calentador pero es muy poco la verdad lo que vamos rellenando ningún absolutamente ningún cambio de agua hemos hecho desde que se instaló que está trabajando y pues si se dan cuenta vean lo que es toda la pared ya luce transparente ya se puede volver a ver solito se quitó lo verde se hizo estas bolas como digamos como restos y se juntaron y si se dan cuenta vean aquí también es lo mismo amigos esto hasta acá arriba estaba de alga vean cómo va empezando a desaparecer vean aquí lo mismo toda esta pared estaba hasta acá arriba vean ahí pues no recibe tanta luz por lo que es la bomba entonces pues bueno ahí se pueden dar cuenta pues si está ahí no entró mucha alga pero lo que es de este lado vean cómo va desapareciendo el alga por sí sola y esto se debe a la colonia de bacterias que ya existe en mi filtro ya es una muy buena colonia de bacterias y eso es lo que nos ayuda a eliminar el alga entonces por eso es importante el ciclado amigos por eso es que yo recomiendo que si exista un ciclado como tal en un acuario en una tina de tortugas que existe un filtro con bastante carga biológica porque mucha gente dice tengo mi filtro y el agua sigue estando verde las paredes se ponen muy muy verdes quizás no llega a desaparecer todo pero vean como si está desapareciendo por sí solo vean todo eso toda esa alga como las paredes se están limpiando incluso vean por acá está mejor el ejemplo mejor pues para que lo vean mejor vean todo esto tenía alga vean aquí lo que les decía de la esquina como está desapareciendo por sí sola entonces pues para eso es el ciclado por eso es muy muy importante por la calidad del agua más que nada y para que nos va ayudando a lo que son las explosiones de algas a eliminar esa esa alga marrón esa alga microalga que se va desarrollando entre la luz desechos todo eso y pues aparte le metimos una planta de la que se le conoce como teléfono solamente la raíz porque esta planta pues es tóxica si la llegan a ingerir entonces solamente metemos lo que es la el tallo digamos la raíz la metimos pequeña ya está bastante grande y eso también nos ayuda a las plantas y pues bueno acá se pueden dar cuenta lo por lo que yo recomiendo el ciclado para las tortugas por lo que a mí me gusta dejar ciclar el agua en un estanque en un acuario de tortugas porque nos ayuda tanto como en el alga les repito como en la claridad del agua si se dan cuenta pues vean es un agua vean totalmente cristalina por último pues bueno vamos a aprovechar para mostrarles a las tortugas cómo van ya van de muy buen tamaño vean lo que es esta pista qué bonitos colores está agarrando qué bonita se está poniendo el caparazón un tono marrón vean esos colores de muy muy buen tamaño ya mudaron hace poco de placas están bien bien bonitas del caparazón es por eso que me gusta mucho esta especie bueno subespecie para ser más más exactos vean lo mismo está agarrando unos colores bien bonitos ahora que tenemos otra que está escondida ahí abajo y por acá está esta otra vean nada más se están poniendo bien bien bonitas la verdad creo que no se alcanzan a apreciar también sus colores pero bueno por acá están ya de muy buen tamaño de aquí son cuatro las que están son dos mías y dos que estoy cuidando para un amigo que él me compró dos entonces pues bueno acá las tenemos y pues sería todo por el vídeo amigos solamente era para mostrarles eso respecto al ciclado y mostrarles un poco recuerda si te gustó el vídeo dejar tu like me sirve bastante comenta qué te pareció suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en un próximo vídeo amigos